¡Buenas gracias a todos queridas y queridos! Charlies de Youtube ¿Qué tal estáis? Soy Charlie22 y esta semana no he subido vídeo tío, esta semana no he subido vídeo y esto no puede ser Charlie, esto no puede ser así que bueno, voy a dar mi opinión sobre un tema bueno, sobre uno de los temas que está saliendo en el Barça que madre mía para los culés vaya semanita, bueno vaya dos semanas tío, vaya dos semanas pero esta semana también tela la eliminatoria contra el PSG que al final no pudo ser sinceramente si me preguntan si el Barça merecía pasar la eliminatoria, a ver, yo pienso que se merecía ganar el partido en el partido del Parque de los Príncipes se merecía la victoria clarísimamente o sea, le dio un baño al PSG pero pasar la eliminatoria no sé porque es que el partido del Camp Nou tío es que fue muy lamentable la verdad no sabría decir si hasta el punto de pasar la eliminatoria pero por lo menos ganar el partido si se lo merecían las cosas como son pero bueno, no es de eso de lo que quiero hablar sino del tema de los fichajes o sea, como se nota que ya hay nuevo presidente que esta semana, madre mía esta semana de rumores que hay tío el tema de Álava, del Kun Agüero que por cierto, el tema de Álava puse yo en la comunidad que había llegado a un acuerdo verbal con el Barça y al poco lo desmintieron y están manteniendo eso que el único equipo con el que Álava tiene un acuerdo verbal es con el Madrid así que yo por eso de estos jugadores del Kun Agüero lo mismo hasta que no haya nada oficial hasta que no sea nada oficial no voy a hacer un vídeo dando mi opinión sobre el tema así que porque claro, a ver si voy a dar mi opinión antes de tiempo y luego al día siguiente pasa otra cosa así que mejor me callo y ya está pero sí que voy a dar mi opinión de un jugador en concreto con el que los culés están ilusionadísimos y que se dice que sería el fichaje top que prepara la porta y estamos hablando del tema de Erling Haaland y el vídeo básicamente es si pienso que puede acabar en el Barça porque el Barça tiene una deuda de la hostia o sea, el Barça precisamente económicamente no está en su mejor momento o sea, económicamente no es que esté para tirar cohetes pero sin embargo a pesar de ello hay gente que está soñando con el fichaje de Haaland y claro yo la pregunta el Barça realmente con esa deuda por cómo está económicamente puede fichar a Haaland pues yo sinceramente yo creo que sí yo creo que sí pero tienen que darse dos cosas tienen que darse dos cosas la primera que ese rumor no está confirmado pero es un rumor en plan que Haaland al final de esta temporada tiene una cláusula de 75 millones o sea yo creo que si el Barça quiere fichar a Haaland eso tiene que ser clave porque si resulta que Haaland no tiene cláusula yo creo que ahí sí entonces el Barça que se olvide o sea ahí yo creo el Barça que se olvide porque yo creo 75 bueno pueden dar pero más de 75 en plan por lo menos yo que sé 150 que a lo mejor es lo que pediría el Dortmund no pueden dar ni de coña o sea no pueden ni de coña o sea sería clave que tuvieran esa cláusula que tuviera esa cláusula de rescisión que no sé yo creo que no se ha llegado a confirmada a día de hoy si la tiene o no creo eh dan por hecho que sí pero no se ha llegado a hacer oficial todavía eso tiene que darse y luego lo segundo vender como una cosa mala o sea tienen que vender a más no poder pero vender no hablo de vender un jugador o dos pues yo diría seis o siete seis o siete o sea yo que sé por poner un ejemplo Griezmann Coutinho Pjanic Lenglet Junior Neto a lo mejor alguien me puede decir ¿por qué no nombras un titi? un titi es que un titi yo creo que ya es para darle la carta de libertad directamente un titi yo creo que no van con yo creo que al Barça un comprador yo creo que no le va a salir un titi yo creo que mira la carta de libertad y adiós yo creo que va a ser así por eso no lo incluyo pero vender un montonazo de jugadores y únicamente que tu único fichaje sea Haaland o sea únicamente fichar a Haaland y bueno el resto del fichaje jugadores libres o sea por ejemplo Erich García que ese sí que parece que va a llegar al Barça o sea eso sí que parece que va a suceder prácticamente es un hecho o sea va a llegar al Barça sí o sí pero bueno llega gratis o sea llegaría gratis a coste cero o sea fichajes así o recurrida a la cantera recurrida a la cantera lo que estoy queriendo decir vender todos esos jugadores y apostar todo el dinero que ganes al fichaje de Haaland no no pagar traspaso por ni un solo jugador más apostar todo o sea si estuvieras en una casa de apuestas que por cierto no apoyáis o sea no apostéis nunca no apostéis que eso es malo eso es malo pero eso apostarlo todo al fichaje de Haaland y a ninguno más a ninguno más y el resto si quieres hacer más operaciones pues recurrir a la cantera recurrir a la cantera que otra cosa no pero yo creo el Barça de cantera no está mal de hecho se está viendo o sea Ricky Puch que me da pena Ricky porque no le están dando muchos minutos pero cuando juegan no lo hace mal y likes que últimamente últimamente está siendo el canterano de moda eso por poner ejemplos por poner ejemplos pero bueno Mingueza Araujo o sea por eso digo que precisamente llegaría gratis si es de la casa o sea que tu único fichaje por el que vayas a pagar pasta sea Haaland y ninguno más o sea yo creo que esas dos cosas tienen que darse esas dos cosas tienen que darse si quiere realmente si quiere realmente el Barça fichar Haaland yo creo que esas tienen que ser las dos condiciones y bueno había una tercera lo que pasa que ya han sido las elecciones y ya sucedió la tercera era que ganara Laporta porque claro en lo que se escuda el Barça es que el representante de Haaland que es Mino Raiola es amigo de Laporta o sea tienen su buen rollo tienen su amistad y eso quieras que no puede ser un papel importante cosa que si a lo mejor hubieran ganado los otros dos candidatos Víctor Fompton y Freysa no tienen la misma relación tío no sé ¿dónde creo que es jugar a Haaland? no tengo ni idea sinceramente no tengo ni idea porque el Real Madrid también lo quiere el Chelsea se decía que también lo quiere el Manchester United también lo quiere o sea es que lo quiere todo Dios lo quiere realmente todo Dios a Haaland sinceramente así que van no sabría decir a día de hoy no sabría decir a día de hoy es todo contrario que Mbappé tío porque si me me preguntas ¿dónde va a jugar Mbappé? yo lo doy clarísimo va a jugar en el Real Madrid o sea que a lo mejor quedó retratado pero yo creo que va a jugar en el Real Madrid sinceramente o sea no sé cuándo no sé si renovará por el PSG o no pero yo sinceramente no sé qué año será pero yo creo que una vez Mbappé se vaya del PSG yo creo que será dirección Madrid lo de Mbappé sí que parece claro pero sin embargo lo de Haaland no lo veo claro en absoluto no lo veo claro en absoluto así que veremos a ver veremos a ver qué pasa y bueno chicos dejo este video y el vídeo hasta aquí vale like si os ha gustado y comentad vuestra opinión si creéis que el Barça puede fichar a Haaland dónde acabará Haaland así que un saludo chicos chao